Aquí tenemos lo mejor del primer tiempo resumido en este compacto, cuando Monagas todavía era el equipo que mantenía cierto dominio y además llegaba con cierta asiduidad también, como lo podía reflejar con este remate de Cordero, sorprendido en la salida de un tiro libre. Una más para el conjunto local, mal retroceso o mala ocupación de espacios en realidad entre los mediocampistas y los defensores del conjunto visitante y después de esta aceleración por izquierda de cabezas, la rapidez para intervenir del arquero visitante Fernández. Insisto, en un partido parejo, en ese momento el que mejor llegaba era Monagas, pero aquí vamos a tener la advertencia, lo previo a lo que será después sí la concreción de la Liga de Loja, con esta aparición de Uchuari que había cambiado la posición con Feró, el pase atrás después de ganar en velocidad y el arquero Lima que puede atrapar la pelota tras pegar esta en Boada. Y en la siguiente acción llegará el largo pelotazo para Feró, que así es derribado desde atrás por parte de Boada, que se lleva la tarjeta amarilla, el penal y la ejecución de Fabio Renato que le permiten marcar esta diferencia. Castro, Boada, el ex Real Sport, la regaló y nace el segundo con Renato, va rumbo al gol, Renato lo tiene Renato, ¡gol! ¡Gol! De Liga de Loja, Renato aprovechó un yerro inexplicable de Boada para meter el segundo en Maturín, Liga de Loja 2, Monagas 0, Renato, el apellido de los goles. Estaba al caer el gol, por cómo se había presentado el partido, uno lo que no podía esperar era semejante equivocación de Boada, cuando además lo tiene tan cerca al adversario, quiere jugar el pase hacia el medio, todo mal hacia el central, exactamente lo opuesto hace Renato Fabio. Todo bien, que se adelanta, acelera la acción, incluso con potencia y después cuando ya perdía velocidad antes de que llegue el cierre del otro central Muriel y ante un arquero que se jugaba hacia el palo derecho, define sutilmente colocando la pelota junto al otro palo, al izquierdo. La diferencia de este partido es totalmente lógica con lo que han mostrado estos dos equipos, la Liga de Loja gana muy bien en Venezuela.